Aquí tenemos a Tigro por lo pronto, que se enfrenta nada menos que al Gran Houdini. Hay velocidad en las lecciones, buen llaveo, buenos desplazamientos, una buena derribada incluso de parte de Tigro. Sobre el Gran Houdini, que también es muy buen luchador y rápidamente empieza a desquitarse, como usted lo está viendo. Vaya, le propinó dos tremendos azotones, como diciendo que también en San Juan hace aire. Este Houdini, a la lona, se va ahora, y es que está fuerte Tigro, uno de los Thundercats. Una zancadilla, castigo, sobre la pierna izquierda, de parte del Gran Houdini, y esto está propiciando que coloque las espaldas Tigro, el refri Apolo solamente alcanzó a señalar un segundo. Hay buen llaveo de parte de ambos bandos, tanto Tigro como Houdini están demostrando sus conocimientos dentro de la técnica libre. Lo levantan en vilo y lo derriban a Houdini, lo mandan contra las cuerdas y vuelve a derribarlo, bastante bien Tigro en esta acción. Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, por lo pronto, aquí tenemos mucha velocidad, y después le coloca las espaldas en la lona, y ahora sí le contaron, pero solamente dos segundos. Ahí tenemos un candado poderoso, muy bien aplicado, de parte de Tigro, en contra de Houdini, que se duele al castigo. Tremendo candado, ahora de parte de Tigro, se da la vuelta, y a base de fuerza, deshace la llave, o al menos la que le estaban aplicando a él, porque él de pronto toma a su rival. Y ahora están de poder a poder, una zancadilla, para colocar en la lona a Houdini, de parte de Tigro. Otra vez la derribada, están en el centro del cuadrilátero, en esta que es la primera caída, hay un medio cangrejo, y todavía lo toma del brazo izquierdo, pero presiona fuerte sobre la pierna del mismo lado. Claro, el referee se acerca, para preguntar, y antes de recibir respuesta, ya estaba derribado también este luchador que es Tigro. Es que Houdini no se deja aplicar mucho tiempo el llaveo, porque es doloroso, y a él no le conviene. Otra vez derribado, y la presión fuerte, con una especie de martillo, pero le hizo el brazo como enredadero a ese brazo izquierdo. Ahí está el castigo. Y no lo suelta Tigro a Houdini. Y vean cómo lo está moviendo ahora, haciéndole prácticamente de chicle, ese brazo izquierdo. Iba a intervenir... Por acá el supermuñeco, junto con Robocop. Y el referee dice que no, pero también del otro lado, pues iban a entrar Leono y Pantro, rápidamente. Vamos a ver quién viene ahora. Ah, viene Robocop, para enfrentarse a Pantro, que es Pantera. Derribada de frente, colocándole las espaldas. No hubo conteo por lo pronto. Y sigue la acción. Buen llaveo ahora de parte de Robocop. Presión fuerte. Lo hacen caer boca abajo. Tiene que darse la vuelta. Hubo contacto en las cuerdas, pero ya se deshizo este. El referee muy cerca de la acción. Ahí está Polo. El referee a Polo. Derribado ahora, Pantro. Joudini medio quiso colocarse ahí de cabeza. Es decir, Robocop. Pero da la impresión de que también ese traje que él está portando, pues tiene su peso. Parece, parece, equipo hasta de fútbol. Buenas las acciones. Y los dos salen parejos. Hasta el momento. Estamos en la primera caída. La lucha de relevos australianos aquí en la Monumental Monterrey. A través de su canal 28. No despidan la caída. No despidan la caída. Van a seguir filmando. Y continuamos con la acción. Ahí está. Precisamente Robocop. En contra de Pantro. El castigo sobre el brazo derecho de Robocop. Se acerca Supermuñeco. Se siente un airecito aquí, un poquito frío. Vamos a ver. La acción aquí en el centro del cuadrilátero en el canal 28. Y ahora le tiene aprisionados ambos, ambas piernas. Y después presiona sobre las rodillas. Robocop. Frente a Pantro. Tres contra tres aquí en la Monumental Monterrey. Se da la vuelta rápido. El hombre Pantera. Es un hombre rápido. Es un hombre veloz. Sobre todo muy fuerte. Es un hombre compacto. Derribado ahora, Pantro. Se adornó Robocop. Lucha técnica. Lucha muchas veces incluso medio subterránea. Es decir, ir al ras de la lona al menos. Sí, porque imagínese nada más. Tendrían que luchar abajo de la tarima. Ahí tenemos los tirantes a los brazos. Patadas. Se las dio a la altura del cuello y de la quijada. Ahí está Robocop. Dándose la vuelta. Y derribando de nuevo a Pantro. Que por más veloz que es, ha podido quitarse encima que digamos tan fácilmente a Robocop. Ahora sí, lo derribó con unas pataditas. Sí, le dio en las espirillas. O sea que le dio ahí donde están unos huesos que generalmente en otros deportes y en la lucha también incluso sufren mucho los deportistas. La tibia y el peroné. Aquí está el super muñeco. Ese movimiento característico de la cabeza que hace super muñeco como le gusta a la gente. Y sobre todo a los niños. Se equivoca super muñeco. Iba a tirar golpe. Va en contra de Leono. Lo manda contra las cuerdas. Ahora sí le pegó. Y eso como no les gustó no les gustó mucho a Pantro y a Tigro. Porque le estaban pegando a Leono. Pero todavía va super muñeco para darle patadas a Leono. Y ahí lo tiene. Con el cuello prácticamente sobre las primeras cuerdas. Ahí va con unos rodillazos en contra de Pantro. Interviene por allá Tigro. Aleja un poco a super muñeco. Y este le tira un derechazo. Y desciende. Va tras él. Allá van los golpes. Y pues ya bajaron todos. Aquí ya se hizo una batalla campal. Se generalizan los golpes y el referee en medio de la marea. Super muñeco quedó abajo. Vean a Houdini a Robocop a Leono a Pantro pues están todos ahí. Se están dando hasta con la cubeta podría decirse. Ya subió Leono. Abajo siguen todos los demás que son cinco. Y el referee pues son seis. Dice Tigro. Bueno, pues acá arriba. Leono por lo pronto acaba de golpear a super muñeco. Y entre el Leono y Pantro siguen golpeando a super muñeco. Este se pone a buen recaudo. Interviene Robocop. Super muñeco mejor descendió del cuadrilátero. Y aquí está Houdini. Bajando por su compañero. Invitando a super muñeco para que suba al cuadrilátero. Y ahora baja Houdini para enfrentarse a Tigro. Comandó primero las cuerdas y después le dio con la anterior. Cuello al referee dice que le dio con el puño. Pero no. Un empujón ahora. Se enoja super muñeco y tira derechazo. Violento este super muñeco. Allá va con otro más. Y el que desciende otra vez allá. Se hizo el mare magnum abajo una vez más. Andan todos de un lado para otro tirándose golpes rodillazos patadas y mordidas etcétera etcétera. Contra el poste. Allí baja Houdini. Parece que se dio en la nariz. Detuvo un poquito el impacto poniendo las manos. Pero los golpes ahí están. Y allá a super muñeco es el que tienen leono y tigro. Quieren quitarle la máscara seguramente. Robocop mientras tanto le dan el poste. arriba está el leono y abajo super muñeco Robocop tigro que da patada violenta. Bueno pues aquí se están dando con todo candado a la inversa de Robocop. Ya nada más se ven los movimientos que hacen una parte del cuerpo hacia arriba y se ven los brazos como aspas o como hélices de un helicóptero tirándose golpes por todos lados. Ahora sí van a subir otra vez después de haberse repartido golpazos tremendos abajo están arriba una vez más en esta primera caída. Apolo se las ha visto negras para tratar de detenerlas embestidas de estos hombres que están dándose durísimo. hay unas pataditas ahí de parte de Supermuñeco viene ahora nada menos que Pantro y Supermuñeco derribado por Leono y entre los dos lo dominaron. Así que tenemos nada menos pues vencido a Supermuñeco van a hacer lo mismo con Robocop seguramente. Y aquí viene Joudini y allá voló Pantro dos tres segundos y vean nada más que clase de quebradoras también. Así es la primera caída para los vencedores Leono Pantro y Tigro a este Pantro. Es una patada conectada por Leono estamos en la segunda caída quiere arrancarle la máscara a Tirones y así lo está haciendo pues ya le desató algo por ahí y tiene que intervenir Robocop y Joudini mientras que Pantro continúa por allá tratando de desenmascarar a Supermuñeco Insiste insiste por ahí Pantro lo quita el referee y vuelve otra vez dicen que el que persevera alcanza y el que por fía mata venado ya lo detiene Joudini a Pantro este tiene unas pataditas quiere desquitarse Supermuñeco por lo que le estaban haciendo y tira golpe con la derecha ahora lo mandan allá con la soga y a la lona se fue Pantro impulsado por Joudini Supermuñeco y tenemos también a un Robocop que está tratando de hacer lo suyo Robocop arriba tiene que descender también allá va Supermuñeco ha venido desatado esta vez está tirando golpes en contra de Tigro lo lanza ahí hasta una maroma lo hizo dar lo depositó en las primeras tres filas de butacas aquí subieron Robocop y Joudini junto con Supermuñeco y va Robocop en contra de Leono que lo recibe en la forma como usted lo vio otra vez no ahora cayó de pie salta lo espera y vean como le entrelazó con las piernas después viene el vuelo de Joudini uno dos tres segundos me cuentan los tres segundos el Supermuñeco ahora un foul de una patada vamos a ver si el referee lo vio o no lo vio ahí se acerca el referee y quedó fuera así es que el Supermuñeco Robocop y Joudini se imponen a Leono Pantri Tigre en la segunda caída y esto está empatado a una caída por bando entre los ThunderCats Leono Pantri Tigre y Supermuñeco Robocop y Joudini nosotros amigos del 28 les decimos regresamos a la tercera caída la decisiva la presentación de Relé Austral contra tres Stundercats Leono Pantri Tigre frente a Supermuñeco Robocop y el Gran Joudini por cierto que Pantri insiste en tratar de desenmascarar a Supermuñeco este no se deja después Robocop detiene a su rival y Supermuñeco le da un foul el referee estaba amenazando en descalificar a Supermuñeco y sus compañeros vuelve a dar otra patada en forma indebida pero el referee parece como que se la está perdonando por segunda vez se inician las acciones en forma por demás violenta en esta que es la tercera caída en la monumental Monterrey derechazo tremendo de parte de Supermuñeco un luchador muy fuerte que ahí vean como le entrelaza el brazo una especie de martillo y después viene la patada de parte de Tigro golpe con la derecha pero Supermuñeco también está tirando golpes y ahí están los dos en un duelo izquierda y derecha y otra vez el rodillazo ahora primero con el pie y ahora con la rodilla pero ahora sí podemos decir que Apolo se ha hecho de la vista gorda de refilonazo tiró Supermuñeco y es que Supermuñeco está enojado buena derribada un envión se le llama el conteo del referee pero todavía no culminó Robocop hacia abajo Supermuñeco también a Supermuñeco le propidan derechazo cuando termine esta Tigra vamos a seguir en real un trofeo aquí tenemos la forma como están castigando a Supermuñeco ya se le ve parte del rostro sobre todo toda la cabellera Joudini con Pantro en un duelo tremendo hay un empujón abajo del otro lado también Joudini está golpeando nada menos que a Leono pero le dan a él una sopa de su propio chocolate y ahora él derriba a Joudini ahí está Robocop enfrentándose a Pantro Robocop recibe derechazo arriba del cuadrilátero se encuentra Leono Supermuñeco allá abajo Joudini está subiendo junto con Pantro y allá va Supermuñeco se quedó cortito con Tigro arriba le pasó rozando uno de los botines al muslo derecho de un aficionado de sombreros que no se quitó a tiempo menudean los golpes las caídas allá abajo y pues claro mucha gente de pie el refri les dice vamos allá arriba ahí es donde deben de ver acción están subiendo al cuadrilátero de nuevo Joudini derribado rebota Leono recibe patadas voladoras de Joudini amenaza con volar lo detienen allá Pantro y Tigro y Supermuñeco con su compañero Robocop están dando patadas y ahora los hacen chocar cuerpo a cuerpo quieren terminar con la caída y con la lucha pero se dan la vuelta para recibir golpe doble candado y ahora si chocaron Supermuñeco y Robocop y les van a hacer la estrella viene Joudini contra Leono y vean como lo derribaron encima de Robocop se deshace la llave famosa de la estrella hacia abajo Robocop y ahora aquí tiene nada menos que a Supermuñeco incluso hacen una pirámide ahí pero viene Joudini para lanzar hasta abajo a Pantro lo detienen a Pantro se lo llevan y Joudini cayó encima de Robocop pasó corriendo por allá uno de sus compañeros y lo quitó de ahí y al Supermuñeco le están dando duro Leono, Pantro y Tigro los Thundercats le están pegando a Supermuñeco ahora pero este aún no se rinde parece que sí vamos a ver qué dice Apolo sigue el forcejeo y Apolo va a decretar ya sí seguramente el triunfo de los Thundercats pero estos quieren seguir golpeando a Supermuñeco que tiene rota gran parte de la máscara sí ya le levantó los brazos así es que el triunfo la clave fue doblegar precisamente a Supermuñeco al que le están dando duro ahí y se le ve parte del rostro siguen golpeándolo insisten en dejarlo un poco inmóvil para que Pantro lo despoje de la máscara el referí no puede es decir se trata pero no puede de meter en paz las acciones al fin lo consiguió las Thundercats son los que se llevan el triunfo sobre Supermuñeco Robocop y el gran Jaurini ha sido una lucha tremenda esta amigos del Canal 28 aquí está nuestro compañero Néstor Aguirre que va a hacer entrega de un trofeo aprovechando la estancia de estos luchadores León O'Panta les van a dar un trofeo porque pues ellos han sido de los mejores en tercias fueron incluso campeones nacionales entonces personas que dirigen la lucha libre o sea personas que pertenecen a la comisión de boxe y lucha libre están subiendo al cuadrilátero para hacer entrega de ese trofeo precisamente a estos tremendos luchadores representantes de la asociación de lucha libre esta ciudad de Monterrey es de la comisión de boxe el nombre completo es comisión de boxe y lucha libre de Monterrey aquí está un reto super muñeco que tiene la máscara hecha a pedazos quiere jugarse la máscara seguramente contra León o contra Pantro cualquiera de los dos ahí está aquí o donde quiera eso fue lo que gritó por ahí el tigro también le está contestando ahí están lanzándose un reto los Thundercats con el super muñeco claro parece que le dijo también si quiere hacerte una pareja pues dos contra dos y siguen lanzándose ratos ahí super muñeco cuando están Thundercats así es que super muñeco no le gustó mucho que casi casi lo despojaran de la máscara mientras tanto Pantro levanta el trofeo como diciendo de estos no tiene ese señor pues le iba a dar super muñeco con el micrófono pero cuidado porque Pantro también trae con qué tiene un trofeo continúa el reto super muñeco mejor se hizo hacia atrás se le ve gran parte del rostro a este super muñeco pues se lanzaron un reto ahí y por lo pronto super muñeco está dispuesto a todo incluso a poner en juego la máscara en contra de cualquiera de los Thundercats pero como dice él no sean montoneros solamente quiero a uno super muñeco la máscara rota pero no el orgullo ya se va muy enojado rumbo a los vestidores después de haber lanzado ese reto y amigos del canal 28 regresan que no se va a tener